Bueno, no, ya. Lo quise parar y empezar. Entonces, ¿todo esto cómo lo que va a pespuntar? Aquí lo va a pespuntar, aquí. ¿Antes de juntar todo esto? Sí, antes de esto, sí. Ah, bueno. No, no, no. Sí, entonces va doblando la costura aquí y abriendo en el piquete. Sí, yo no le empecé a ahorrar el pespunte. Medio preciso, ¿verdad? Sí. ¿Y el que fue que hace el ojo? ¿Sí o no? Sí. Ahora ya unimos esto aquí. ¿Hasta cuál punto lo va a unir? ¿Dónde empieza el piquete? Aquí. ¿Y hay una costura por acá? Esa es la costura que he hecho ahora. Acaba de echar. Ah, bueno. Bueno. ¿De arriba para abajo? Sí, porque aquí empieza. Para uno no hace más cuenta. Usted dobla esto para arriba. Sí, claro, para que no lo coja. Eso lo coge después. Dobla para arriba. ¿Qué pasa? ¿Está Eliana? ¿Ah? ¿Está Eliana? ¿Pero estoy yo? Ah. Sí, está Eliana. ¿Hoy van a salir? ¿Quién? Ellos. Ellos, pero están por allá. Están allá abajo. Ahora suben, creo yo. Venga, que vayan. Ah, por favor, se va a caos.